Bueno, entonces tenemos que decir que ayer reportamos en un último momento el caso del Banco Estado, aquí en la calle Victoria, nos hemos comunicado con fuentes cercanas al banco, los empleados no pueden hablar, no tienen permitido hablar públicamente, lo que sabemos es que todo un piso, todo un sector del banco está, digamos, en su casa, haciendo cuarentena, porque aunque no sean cercanos al empleado, compartían baños, lugares comunes, así que evidentemente en el caso del Banco Estado hay un secretismo que a veces no es conveniente manejarlo así porque genera más rumores que otra cosa. Pero bueno, todo nuestro apoyo y nuestro respaldo a los trabajadores del Banco Estado, que están por supuesto con sus familias, preocupadísimas en sus casas, atendiendo, y también a toda la gente que, claro, vemos el lleno centro de gente, no vaya, ¿sabes por qué pasa eso? Porque están los comercios abiertos, si todo estuviese cerrado por total cuarentena, la gente no estaría combinada a salir, la gente sale porque están los comercios abiertos, es 2 más 2, entonces, lo que estamos pidiendo en este espacio, humildemente, hace 2 meses, aparte de que ahora es obligatorio el uso de la mascarilla, porque hoy salió la resolución del Consejo, 2 meses tarde, de obligar el tema de la mascarilla, primero, y segundo, el tema de la total cuarentena, porque la gente sale a pasear a la mañana al centro y va con los chicos, porque están los comercios abiertos, es sencillo, si todo estuviese cerrado, nadie saldría, claro eso. Bueno, vamos a conectarnos ahora con, antes de Florcita Motúa, tenemos a Manuel, Manuel el apellido, Pizarro, Manuel Pizarro, que está en Copiapó. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a MTV. No escucha ese. Ahora sí, Manuel, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchas bien? Ahí sí, te escucho bien, Manuel. Bienvenido a MTV, ¿cómo estás? No tengo retorno desde el estudio. No, no escuchás, no me escuchás. A ver, ahí estamos hablando del tema técnico, mientras hablamos del tema técnico decimos que estamos en casi 4.000 casos diarios en Chile, Chile integra el grupo de la muerte junto con Brasil, Estados Unidos, Perú, Ecuador, está Chile. Y ahora se agregaría Colombia, ese grupo de países, en donde la curva no la pueden parar. La curva sigue, sigue, sigue y se va, y se va. Y llega el invierno, países que tienen el invierno complicadísimo. A ver, ahora sí, Manuel, ¿lo estás escuchando? Bueno, tenemos un problemita ahí, con un técnico que vamos a solucionar. Entonces le decía, el tema del grupo de la muerte, con casi 800 fallecidos en total en Chile, es complicado porque si tenemos autoridades que están pensando en sacarse la foto con la oposición para la vitrina, están pensando cualquier cosa, no están pensando lo que realmente importa, que es en ver cómo se le da de comer a la gente. Aquí en Ovalle hemos sabido que una sola persona, una, está a cargo del reparto de todas las cajas que van a llegar aquí a la ciudad. Una sola persona, pero no es una figura, es literal. Es una sola persona que está a cargo de repartir las cajas en Ovalle. ¿Estamos claros con eso? Así se trabaja, así trabajan la gente. Cuando lo hacen, lo hacen tarde y lo hacen mal. Porque, tremendo. Manolo, ¿estamos ahí? ¿Estás al aire? ¿Estás escuchándome? Algo tiene que destrabar, algo tiene que desmutear. Manolo seguramente, Manuel Pizarro de Copiapó, a ver qué está pasando ahí en la tercera región con el tema del COVID-19. ¿No estamos saliendo? No tiene un problemita. Les recuerdo, en un rato estamos con el diputado Foyetal Arcon, no se lo pierda porque es una entrevista que puede derivar en terminamos, no sé, cantando cosas que solo ocurren con quizá uno de los diputados más interesantes que haya en América Latina. Foyetal Arcon, y no estoy exagerando, realmente cuando lo escuchen hablar van a ver qué interesante. Porque no es solo, es un equipo que está trabajando atrás de él que es muy interesante también. No es solo él el que está al frente, que ya sería genial, pero imagínense con un equipo de gente joven, atrás, empujando. Muy interesante la experiencia. Mientras Manolo ahí se pone, a ver si lo podemos sacar, si es posible el audio con Manolo. Bueno, seguimos diciendo el teléfono. Siempre que tenemos que rellenar, vamos con el teléfono, que está buenísimo. 971-378-817. Los que tengan que contarnos algo, como Manolo, por ejemplo, como Florcita, se conectan y salen. Acá todos somos iguales y no importa el pensamiento político. Acá tenemos a todos. Ayer tuvimos una hora con Eugenio Rivas debatiendo, proponiendo cosas, mirando el futuro de Chile, la actualidad. Buenísimo. Esa es la idea de este programa, cubrir todos los aspectos. Recordamos un programa independiente, con auspicios de World Plastic, no nos auspicia ninguna municipalidad, ningún gobierno, ningún partido, ningún auspicio de nada. Acá lo que hay es la pantalla disponible para todo el mundo, como María Paz, como recién veníamos a ir al señor izquierdo, como los televidentes de ayer, que nos daban la pauta de decir que al borde del colapso, interesante, y todo lo que tiene que ver con el coronavirus, que es un bichito minúsculo, invisible, casi imperceptible a los humanos, que lo que hizo es poner en evidencia la miseria, es poner en evidencia que la salud está pensada para poquitos y no para la mayoría, es poner en evidencia que en países como Brasil y Estados Unidos no les importa que la gente se muera, lo vimos al presidente Trump jugando al golf, jugando al golf cuando tiene más muertos que todos juntos. Ve 36 millones de personas pidiendo subsidio de desempleo en Estados Unidos. Imagínense, 36 millones de personas, casi, casi la población de Argentina, por ejemplo. 36 millones de personas pidiendo subsidio de desempleo en Estados Unidos. Una locura, una locura. Pasa eso en Estados Unidos, pasa en Brasil con un presidente cada día peor que está armando ahí milicias militarizadas, valga la redundancia, para amedrentar a la gente que quiere protestar con las cacerolas desde sus balcones, lo que llaman el panelazo en Brasil, panela es olla en portugués. Entonces, de repente tenemos un mundo que se va volcando y que muestra las miserias. Y a la gente solidaria, a la gente interesante, a la gente humanista, como Florcita, que lo vamos a tener un rato, muestra lo que realmente es. Interesante. Manolo, ¿estás escuchando ahí, Manuel? ¿Pizarro? Sí, ahí me lo he dicho. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ah, Manuel Alvarado, de eso no escuchaba, porque le decíamos Pizarro. Manuel Alvarado, ¿cómo estás? ¿Bien? Estamos muy bien por acá, mucho frío, un abrazo a mi Valle, un abrazo a mi gente, un abrazo al estudio, ahí a todos. ¿Estás en Copiapó? ¿Cómo está la cosa en Copiapó por ahí? ¿Qué nos podés contar de aquel lugar? Sí, se acerca un frente de mal tiempo. En esto, para este fin de semana probablemente no alcance la región de ustedes. En la cuarta, sería segunda y tercera. El día de hoy habló el Ceremi de Onemi. Va a haber tormenta eléctrica en cordillera, precordillera, y mucho viento. La verdad es que entre ayer y hoy ha amanecido nublado acá en la zona, lo que es tremendamente raro para una región que tiene casi siempre 350 días de sol. Así que ha estado bien extraño el clima. Le pido al director que me ponga los mensajes de la gente, pero estoy viendo solamente uno. Manuel, bueno, vos sos una persona que siempre está pensando en las injusticias y sos uno de los que está ahí siempre hablando del tema no más AFP. Entonces voy a empezar por ahí contigo la entrevista. ¿Cómo está el tema hoy de las AFP? Sí, mira, la verdad es que estamos bien contentos, por un lado, por el hecho de que la presentación de este proyecto ha significado que vuelva al tema, al tapete, vuelva a tener la relevancia y la importancia, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la gente ha solicitado con mucho énfasis y la devolución de lo menos su 10, 15, 20 por ciento, 25 por ciento están devolviendo en Perú por la necesidad real de que la gente está sin trabajo, de que la gente está pasando hambre, porque claramente con una cajita infeliz de 30 mil, 35 mil pesos, que contiene 20 en mercadería, nadie puede matar el hambre durante un mes. Entonces, claramente seguimos en el lado, como coordinadora nacional, trabajando firme en el proyecto de derogar el decreto 3.500 y esperamos el pronunciamiento del Senado en su momento, porque esto ya pasó en un momento de ser un proyecto ley a un tema que deberá pronunciarse ahora el Senado completo. Bien, Manolo, ¿cómo has visto la actuación del gobierno en estos dos meses de pandemia? ¿Cuál es la actitud del gobierno en general? Sí, la verdad es que yo soy bien crítico de las fórmulas cuando todos los gobiernos, algunos me han criticado porque no han criticado a los gobiernos en su momento de la nueva mayoría, la concentración de los cuales yo por afinidad en algún momento tuve parte que ver, pero no cabe declarar que jamás he ocupado un cargo gubernamental, y por lo tanto no tengo compromisos con nadie por ahora, así que puedo hablar con la libertad suficiente, pero al respecto, yo he visto que ha sido un gobierno tremendamente ineficaz, un gobierno tremendamente incompetente, con una mala política de, primero, de orden y seguridad pública, se ha invertido más en herramientas para la represión, que hoy día en herramientas para matar el hambre a nuestra comunidad, y eso ha significado claramente la peor de las críticas por la ineficacia de las fórmulas que el gobierno ha tenido para poder tener en ese aspecto un trabajo más intuitivo, más eficaz, más cercano a la gente. Hace unos minutos atrás hablaba con campamentos Juntos por un Sueño, de Paipote y otros campamentos del sector de Villarao, con los sectores altos de Copiapó, que antes de ayer y ayer se manifestaron públicamente, toda vez que piden conexión a red de luz, piden un empalme, toda vez que tú sabes que en los sectores de las tomas, cuando se conectan de forma irregular, genera una recarga del sistema, y además a ello le genera también que el sistema le pueda generar incendio, y tú sabes de las condiciones que se viven los campamentos. Entonces, han sido años de promesa, esta es una región que le ha golpeado muy duro el clima en los últimos tiempos, ya hemos tenido dos aluviones, ya hemos tenido fórmulas donde acá el clima nos da duro. Entonces, pensando un poco en los que menos tienen, claramente cuando se declara una alerta preventiva temprana, como es el caso para este fin de semana, como te vuelvo a repetir, aparentemente no llegaría más allá de vallenar. Ojalá que sea así. Ahora, si necesitan lluvia, ojalá que vaya hacia la zona, porque claramente los embalses necesitan recargarse para alimentar de agua los canales de regaldigo de una de las regiones agrícolas más prósperas y grandes que hoy en día la sequía claramente afectan demasiado. Así que en ese aspecto, claramente mi postura respecto del gobierno ha sido bien crítica y creo que ha sido objetiva, toda vez que todos han visto que el incumplimiento ha sido relativamente muy malo el manejo comunicacional y muy malo el manejo respecto de cómo se han formulado las políticas sociales para enfrentar esta pandemia y el tema de la cesantía, el tema de la delincuencia. Le digo al señor director que no escucho, no tengo apagado el auricular. Manolo, te pregunto el tema del plebiscito, porque bueno, hay tres líneas que hemos visto que el gobierno está queriendo hacer y quiero saber tu opinión al respecto. Vemos una claramente en salvar a las empresas que cotizan en bolsa, como sea, a como lugar, si tiene que morir gente que muera. Segundo, la cuestión de querer suspender con cualquier excusa el plebiscito, no lo quieren hacer ahora. Y tercero es la, digamos, alevosa imposición del alcalde de Las Condes, el LABIN, en los medios de comunicación. ¿Qué opinión te merece esos tres ejes que vemos en la elite chilena? Sí, yo veo todos los días en los medios y en los matinales cuando me alcanzo a colgar, porque la verdad es que aburre ver todos los días al LABIN, claramente y probablemente sea el próximo presidenciable del gobierno de turno. Lo otro, claramente, aquí se están, yo te digo con mucha fuerza, porque lo que se viene es que van a salvar. Hoy día la TAM tiene una inversión enorme a través de nuestras cuentas de capitalización individual de la AFP, así que van a buscar tocar nuestros fondos para salvar esta empresa. Y claramente, aquí te vuelvo a reiterar, hay una mala política de inversión social, en el sentido de siempre estar salvando al más grande a costa del del medio. Alimentamos al más grande y alimentamos al más chico. Yo creo que, muy responsablemente, la clase media hoy día está tremendamente desprotegida. Te vuelvo a reiterar, las políticas de desarrollo, las políticas de desarrollo del gobierno son, económicas son tremendamente malas. Las políticas públicas hoy día están tremendamente mal enfocadas. No podemos permitir que nuestra gente hoy día, en la situación de pandemia que vive el mundo, en la situación hoy día que está viviendo el país, les demos una caja de alimentos de 35.000 pesos. ¿Cuánto va a durar eso? 15 días. ¿Y después qué viene? Más hambre, más delincuencia. Yo por mi trabajo puedo ver, insisto, todos los días cómo se acrecentan los niveles de delincuencia. No hay fiscalización. Las calles llenas, acá, al centro de Copiapó, todos los días, con mascarilla. Estamos claros que todo el mundo tiene que hacer trámite, y que hay trámite que no se pueden hacer todos los días por las vías, digamos, virtuales, por ir al banco por internet, que se caen las redes. El soporte técnico ha sido tremendamente insuficiente de parte de las grandes empresas, sea Intel, Movistar, Wom, claro, las compañías que están dando el soporte técnico, pero las políticas públicas hoy día, comunicacionales, han sido tremendamente ineficaces. Y siempre termina pagando el más pobre, la clase de media sustentando a ambos, y el más rico sigue siendo más rico. Aquí no hay una política, va a quebrar la TAM, ya saquemos los fondos de inversión para darle a esta empresa a ver a que no quiebre. Y cuando los demás estamos mal, ¿qué nos alimenta a nosotros? Claro, sí, tal cual. Bueno, ahí le decimos a la gente que está escribiendo que ya después de Manuel, vamos con Florcita, que ya estamos todos ahí aceptando el Zoom para que salga. Bueno, Manuel, entonces, claro, vos ves una cuestión bastante compleja en lo que es la política. Ahora, ¿cuál sería, de tu punto de vista, la solución? Porque este gobierno a lo mejor no escucha. Y bueno, hablábamos de un marzo, ¿qué pasará en marzo? Nunca supusimos un marzo con pandemia y con un gobierno que se niega a dar la cuarentena. Y vemos la palabra hambre en muchos lados. Vos sentís realmente que esto que está pasando es como el colapso. ¿Y qué hay de aquí en más, según tu punto de vista? Sí, mira, yendo bien al fondo del asunto, yo escuchaba al presidente de Argentina hace muy poco cuando una periodista extranjera lo emplazaba y le decía que estaba muy preocupada de la superinflación que iba a tener la Argentina con este crédito que había pedido Fernández al FMI. Y Fernández fue categórico al responder, yo prefiero sobreendeudar a matar de hambre a mi gente. Creo que las políticas sociales hoy día tienen que estar enfocadas no a una cajita que va a llegar al 70% del 40% menos vulnerable del país, sino a una política de desarrollo pública que genere una buena distribución de los recursos. Si vamos a hacer catastro, y tú lo puedes ver en todas las redes sociales, o sea, te hablo de gente ABC2 recibiendo esta ayuda, esto lo puedes ver en los matinales, que es una cuestión terrorífica, recibiendo esta ayuda, y yo no veo esos materiales repartiendo esta ayuda en las tomas, no los veo en los lugares más apartados, no los veo en los lugares más hacinados. Por lo tanto, Chile ha sido la puerta de acoger a una cantidad enorme, yo creo que estábamos ya aborriendo a los 600, 700 mil extranjeros que se han arribado a nuestro país, y eso significa que nuestras políticas sociales públicas no solamente debemos alimentar a los nuestros, sino que debemos hacernos cargo de alimentar a los hermanos extranjeros que han buscado aquí cobijo, saliendo, arrancando de sus países por las malas políticas económicas, por la cesantía, y otras fórmulas que no le han permitido hoy día estar en su país, nadie quiere estar lejos de casa. Entonces, aquí hay un tema de responsabilidad social que tiene que estar bien enfocado con políticas eficientes, con políticas públicas claras, y así como compran un cuanaco, así como compran armamentos, y como compran más materiales para represión, bueno, que inviertan en una cajita feliz, a lo menos de 60 mil, 80 mil pesos, y si no lo van a hacer, a lo menos que igualen las pensiones básicas solidarias a un sueldo mínimo, que es lo que buscamos nosotros como coordinadora nómada de FP, toda vez que tú ves que esta cajita no llega a los jubilados, hoy día me lo aclaraban que esta caja no llega a los jubilados, sino que llega a este 70, del 40% más vulnerable del país, y los jubilados no están considerados. Y hoy día el foco, si tú lo ves en cualquier canal, cualquier médico te va a decir que hoy día el foco de atención está radicalizado en que hoy día la tercera edad es la más vulnerable, y que ellos tienen orden de, en algún momento, teniendo muchos enfermos COVID de la tercera edad, tener que desconectarlos para privilegiar la vida de a quién pueden salvar. O sea, vamos a dejar, ya matamos a nuestros viejos con pensiones de hambre, y hoy día vamos, está pensando este gobierno, este ministro de Salud, en desconectarlos de los ventiladores mecánicos porque están viejos, y privilegiar a la gente más joven, o sea, nos matan por un lado y nos matan por el otro. O sea, mi opinión me puede merecer. Doble genocidio en Chile. Manolo, muchas gracias por tu tiempo, muy claro en los conceptos, siempre atento a lo que pasa aquí en Ovai, en Copiapó, con el tema de FP sobre todo, que es una de tus banderas. Muchas gracias por este trato con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo a mi familia, un abrazo a mis amigos, todos los que están en línea, y siempre las puertas abiertas, estamos aún trabajando, yo sigo con trabajo virtual, muy preocupado, la verdad es que como te quería recalcar para cerrar, quédate en casa. Ojalá que el gobierno pueda activar las buenas fórmulas de los mecanismos virtuales para que la gente acá en el centro de Copiapó, Movistar, los bancos absolutamente repletos, filas completas de gente que sigue haciendo trámite, yo entiendo que esa gente sale a hacerlos porque tiene la necesidad, pero estamos en la cúspide, donde el bicho ya se está propagando con mucha fuerza, y donde vemos que la curva no desciende, solamente está ascendiendo. Así que quedarse en casa, tener los cuidados respectivos, ser solidarios, ser fraternos, ayudar a los que menos pueden, ayudar a los que menos tienen, y tratar de velar porque nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras familias estén todos bien, y tratar, a veces un pan se puede repartir en cuatro, una taza de azúcar se puede repartir en diez, y como decía mi mami, en donde comen uno, pueden comer cinco, pueden comer diez, si es necesario sacarnos de poca. Y también se puede repartir el litio, el cobre, se puede repartir el agua, también esas cosas también. Manolo, muchas gracias. Vamos a estar con recursos naturales, porque nos vamos a meter en otro tema, de las nacionalizaciones, el litio, el cobre, no nos olvidemos que ahí está, ahí está la plata que le falta a Chile. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, muchas gracias, Manolo. Bueno, Manuel, siempre atento a lo que pasa en Ovalle, Ovallino que vive en Copiapó, así que ahí estábamos con el contacto de MOTV, aquí estamos en vivo, trabajando, son las 18.49, y ahora sí, lo prometido es deuda, antes de conectar con el gran amigo, Red de Apoyo Humano 68654017 para lo que tiene que ver con la compra de artículos de aseo, comida, ropa, a la gente que está sin ningún tipo de red, sin ningún tipo de apoyo. Los humanistas de Ovalle se están organizando para eso, para poder llevar lo mejor a la gente que lo necesita, y también si quieres ayudar con tu auto, con tu moto, con tu bici, también te puede sumar a lo que es esta red de apoyo humano. Bueno, ahí lo veo, una maravilla, mi amigo, mi querido compañero, estamos listos, ahí está, Florcita Larcón, bienvenido a MOTV, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Estoy jugando una mascarita con pluma, así como esa que hay acá. Es veneciana. Le cuento a la gente que Florcita sale así en la sesión, desde ese lugar hablando del Zoom. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo van tus cosas? Muy bien, muy bien, oye. Es una experiencia que yo jamás pensé que iba a vivir. Me imagino. No, 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 cada vez que veía, bueno, yo estuve cuatro veces en campaña, ¿ya? Y la última vez nomás quedé adentro. La tercera vez, estaba en un canal de televisión con varias personas, y yo pensando, ¿cómo me cago a este viejo? Uno de ellos, pero ¿cómo yo humanista puedo estar pensando? Y de ahí dije, no, esa cuestión a uno lo corrompe, le cambia todo. Y así que es la cuarta vez, que es la que me dijeron, no quiero ir. Y me convencieron que fuera, que el partido necesitaba para poder no perder la legalización. Y bueno, yo dije, ya, pero me voy con un compromiso. ¿Cuál? Cuando después, si salgo elegido, me cambian. Pero ya había una ley, para eso ya no existía. Y tuve que llegar y entrar. ¿Cómo lo hago? Me voy a ir dormido aquí. Así que empecé a cada persona que hablaba, ya dije, voy a escucharlo a todos. Y me tenía que parar, porque cuando habla la derecha, lo saca a conversa. Cuando habla la izquierda, lo saca a conversa. Entonces, yo me tenía que parar para escuchar qué hablaban. Y después le decía, oye, hablaste muy rápido. Y así me decía, amigo. Estás todo el día así. Sí, sí, sí. Claro. Un coaching de hablar. Claro. Justamente hoy es el cumpleaños del Partido Humanista. 36 años. Estamos en celebración. ¿Cómo lo sentís, este aniversario del PH? Bueno, imagínate, 36 años. Bueno, uno mira y yo tengo 75. Un poco. Un pido. Hoy es poco. Un pido. Bueno, imagínate la cantidad de canciones que hice. Y que yo lo cantaba con la gente del partido. Sí. Imagínate que yo estoy en el partido. Estoy en el movimiento que dio luz al partido del año 71. 1971. Ya lo va. Mirá, increíble. Flor, una consulta. Porque vos sos un tipo alegre, siempre arriba. Y el país está pasando hambre. Lo estamos viendo en todos lados. ¿Cómo se puede compatibilizar esa alegría que hay que tener siempre con la miseria que pasa a nivel social? ¿Cómo lo haces vos? ¿Y qué podés sugerir a la gente al respecto? Mira, es muy importante que a pesar de que lo estés pasando mal, puedas de repente mirar la naturaleza, mirar los pájaros, mirar el cielo, mirar en la noche, en las estrellas. Algo de belleza tiene que entrar en ti. O si no, te moriste. Por muy mala que esté la situación, algo hay que hacer. Por ejemplo, una cosa. A uno cuando el niño le dice, ya anda, anda a hacer la pieza. Te va y anda a hacer la pieza. Y uno chorreaba, pero si le dijeran, oye, anda a embellecer tu pieza. Así como tú quieras ver la bella. La belleza en eso tiene una cuestión muy importante. El humor. No puede uno dejarse llenarse de pura amargura. Porque eso cierra los espacios. Cierra el futuro. Y uno de alguna manera o de otra, tiene que imaginar que de esta, de alguna manera salimos. Hay un dicho español que dice... ¿Cómo quiere decir? Ya. El espíritu crece solamente cuando está en dificultades. Eso dice. Estas dificultades a la gente las van a hacer energizarse, ponerse poderosas. Mira, no hay que caerse, dejar todo el espacio para que entre toda la amargura. Ahí empieza la violencia intrafamiliar. Ahí empieza a cerrarse todo. Claro, claro. Imagínate. Si un papá llega y los papás, yo creo que tienen más posibilidades posibilidades de amargarse. Porque generalmente en una sociedad como la que estamos, el macho es el que lleva las plazas. ¿Cómo se llama eso? El macho alfa. El proveedor. Proveedor. El proveedor. Y si el proveedor después no puede proveer a su familia. Yo me quiero recordar de una vez que estaba viendo televisión y apareció el señor vestido regularmente, pero muy bien parado. Y que le decía al conductor, le decía, mire, yo salgo todos los días, mi trabajo, salgo todos los días a robar por mis hijos. Pero de una forma muy digna. Y averigüé que hay una ley que protege a aquel que roba para dar alimento a sus hijos. Entonces, la postura digna de él me hizo que yo pusiera en mi pieza, donde tenía unos equipos, un cartel que dijera, señor ladrón, yo sé que este es su trabajo. Pero, lo que se lleve de aquí, ofrezca más lo mismo que voy a hacer su mejor comparador porque es el valor que tiene. Claro. Está bien. Era una vuelta ahí. Flor, dijiste recién que vos te sosmata en el 71 a un movimiento humanista que da origen al PH. ¿Podemos explicar un poquito eso para que la gente entienda dónde surge este partido? Ya, mira. Surge de la parte social de la comunidad. En la comunidad veíamos diferentes ejercicios espirituales, podemos decir. También transparencias psicológicas. Y de la parte social, porque empezó la dictadura. Nosotros habíamos estado un poco alejados porque la izquierda decía estos tipos son de la CIA. Y la derecha, estos tipos son del comunismo. Estábamos en medio de que estaba la dictadura. Y de repente empezamos a ver que moría mucha gente. Así que nos pusimos en campaña y en contacto con este señor de la democracia cristiana, el marqués. No, 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 Valdés, Gavir Valdés. El tipo me dice, mira, la gente tiene, le gustaría ser uno de nosotros, pero tiene mucho miedo. ¿Cómo le quitamos el miedo a la gente? Entonces justo me invitan a la población poeta de Aguirre, la presentación, que fuéramos porque yo era conocido ya. Y llegué allá pensando, ¿qué hago, qué hago? Pero es que tengo que cantar algo. No, no voy a poder cantar temer. No, no. Y cantando, se empieza a escuchar con una guitarra y empezó a quedar de coa. Y eso ya no era un ataque, digamos, al enemigo. No, no, no. Era una ópera farsesca. No, 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 no. Se empieza a escuchar. No, 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 no. En todo el país. Entonces ahí empezamos con lo que yo llamo una producción de no violencia inspirada y creativa. Claro, claro, claro. Y el tipo más genial para hacer letra toma una melodía conocida y le pone letra. sin que yo supiera esa melodía era el vals de los novios y tuvieron que prohibir el vals de los novios porque... ¡Taná, na, na, na! ¡Taná, na, na, na! El vals de los novios, mija. ¡Qué locura! En plena dictadura cantando. O sea, realmente... Y no tirándole al enemigo. Usted, aquí, milico, está por... No, no, no. Hacemos una ópera farsesca para decir no. La fuerza de los suaves. Siempre hay una forma creativa de poder pasar por encima de las peligros que se están experimentando. Ahí tenemos una televidente, Viviane Taraya, que dice lo siguiente. Como artista, un genio. O sea, como diputado, más o menos. ¿Qué tenemos que decir a la gente esa que piensa que sos un pésimo diputado? ¿Te escuchó? Pésimo. Desde el punto de vista de que yo no tengo los conocimientos de toda la trayectoria de los diputados. Yo digo, señor, yo estoy en representación, fiscalización y legislación. No tengo por qué dármelas del tipo que sabe, muy honorable. No, 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 no. Para eso hay asesores. Y la ventaja que hay ahí, que me posiciono como persona común y corriente. Y puedo ver cosas ahí que los diputados educados no ven. Entonces, claro... Por ejemplo, ¿qué es lo que puede detectar que los demás no detectan? Dame una. Por ejemplo, de repente, cuando hay un proyecto de ley y que están todos de acuerdo, hablan, 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 y hablan como si fuera la paz, la paz, la paz, todo, y se demoran tanto que no alcanza a salir del proyecto de ley. Y ellos dicen, si están todos de acuerdo, hablen poco y voten luego. Pero, ¿qué pasa? Que ellos quieren que los vean en su distrito. Entonces, usan la pantalla para que los vean y todos dicen lo mismo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que muchas veces los votos, digamos, para un proyecto los votos están decididos antes. Entonces, la gente no le da importancia al que habla. Desde el punto de vista no se parlamenta. Son cosas que ve uno que no sabe. Todos los más están conformes porque saben que así es la cosa. Todos se dan cuenta, pero no le, digamos, no lo reclamo. Por ejemplo, yo reclamo la mala fe de repente con que el Ejecutivo manda proyectos de ley y uno dice pero yo tengo asesores pero tengo que tener asesores sinvergüenzas para que no me niego a estar sospechando de cada proyecto de ley. Son cosas que uno como persona común y corriente las detecta y las dice. Porque lo que la gente no sabe es que vos no estás solo ahí hablando. Tenés un equipo de gente que te va asesorando, que te va diciendo cosas, que vos escuchás. O sea, que no estás solo ahí. Están en tus perros que te ayudan. Bueno, todo mi equipo son humanistas y estamos con mucha mística en esto. Y en realidad como los humanistas tenemos trabajos de transferencia psicológica porque hacemos cosas internas y también ejercicios espirituales. Imaginamos una esfera brillante, cristalina que bajando hasta mí empieza por el cuello, por la cabeza, hasta alojarse en mi corazón y ahí empieza a crecer. que son meditaciones muy interesantes. La luz al internalizarla en el cuerpo es interesante. Entonces, podríamos decir que somos un partido místico-político porque decimos nosotros somos algo más que un partido porque tenemos esos elementos de transferencia psicológica y eso de ejercicios espirituales le podemos decir meditaciones también. Y dentro del partido habemos creyentes y no creyentes. Por eso es que también yo hago oraciones incandescentes para ateos y creyentes. Sí, eso es lo que está diciendo ahora. ¿Cómo vamos a ir a puro racionalista o puro espiritualista? No hay. Todos por amor al ser humano nos unimos. Creyentes y no creyentes. Y Flor, bueno, vos estás ya pasando casi más la mitad de tu gestión como diputado. El balance que haces lo ves positivo, volverías a presentarte, estás con ganas de eso, no, no querés saber más nada. ¿Cómo está ese tema de tu acción en el Congreso? Mira, esto ha sido muy interesante. En principio yo dije ¿qué voy a hacer aquí? Pero con la compañía de los asesores hemos hecho cosas interesantes. Por ejemplo, mandamos un proyecto de ley que se llama, de un proceso que se llama obsolescencia programada. Todo el mundo sufre la estafa que significa que te llega un computador y ese no te dura todo lo que tiene que durar. Programadamente hace que el computador dure menos para tener que venderse otro. Eso partó con las ampolletas. Las ampolletas duraban todavía en Estados Unidos. Hay una ampolleta en un cuerpo bombero que todavía se aprendía por más de 100 años. Otra ampolleta para venderla le pusieron un dispositivo para que se quemara antes. Eso. sucede en muchos objetos en los computadores en las impresoras de repente ya se acabó la impresora no le pusieron un aparato para que se saturara el aceite o sea la tintura y así varios objetos tienen obsolescencia programada y esa ley le va a hacer ganar plata a los gobiernos porque no va a tener que estar gastando a cada rato en computadores en impresoras y todo el mundo el teléfono el teléfono cada vez que tú lo actualizas lo pone más lento se va muriendo por ejemplo entonces esa ley lo que exige es que cada aparato que tenga obsolescencia programada tenga que advertirla y poner una cartulita afuera que diga este aparato tiene obsolescencia programada claro porque no podemos hacer gastar por platas al ejecutivo así nos tienen con esta claro dictadura esta constitución dictatorial que tenemos que nos dejaron por la fuerza de las armas nos dejaron nos dejaron también ¿cómo se llama las pensiones? la AFP fue por la fuerza de las armas que nos dejaron nos elegimos nosotros no eligió nadie por la dictadura nos pusieron eso también entonces esa ley que propusimos de obsolescencia programada todos los jóvenes conocen eso porque los objetos tecnológicos se echan a perder luego ¿ya? y eso es una estafa legalmente es una estafa y tenemos hemos participado en otros proyectos de ley que nos tienen contentos yo creo que se puede por ejemplo estamos armando un proyecto de ley que ordene a los que entregan wifi a los que entregan internet a que cumplan con lo que proponen ahora como estamos todos en casa se nota cuando falla la internet y no te está llegando lo que ellos dicen que te venden esa es un proyecto que también estamos trabajando es oportuno porque ¿por qué nadie en todos estos años? y te digo la obsolescencia programada es hace muchos años ya hay países que han podido hacer algo como en Francia por ejemplo pero ¿por qué tantos años que han pasado no se ha obligado a las empresas de internet a que entreguen lo que ellos dicen que te venden ¿por qué no han obligado que no haya obsolescencia programada en los equipos? para que a la gente le dure más el computador le dure más el teléfono que en cada actualización no se le ponga más lento a Apple la han castigado le han puesto multas en algún país porque hace que los equipos antiguos se pongan lento lento cosa de obligar al dueño de ese antiguo Apple a comprar uno nuevo mira el director puso de fondo los jaibas mira niñita ¿conociste al gato alquinta? ¿has tenido relación con él? ¿qué no puedes contar? por supuesto el gato lo conocí es que mira yo los conocí hace muchos años atrás quizás pero ya por los 70 cuando llegan al conservatorio a hacer un un recital y tenían pelotitas de de pimpón las tiraban al sorpeán y sacaban cuestiones de plumavir y hacían sonido estamos en otro y después veo que van apareciendo ya con temas muy interesantes claro y Flor ha habido una diputada con COVID Marcea Zabat un senador que es de la región Jorge Pizarro con COVID ¿no tenés miedo que te agarre el bichito? ¡No! no si me da voy a hablar voy a hablar y me encanta hablar como te tenés cuenta entonces fíjate que las cosas pasan interesantemente para bien o para mal pero uno que está ya con 75 años y que hace mucho tiempo no se siente bien y no sabe por qué se siente bien es que parecería que a esta edad te dan un bonus track se devuelve a ti la alegría de vivir aquella sencilla alegría de vivir sería como la anti obsolencia digamos pero claro entonces yo estoy muy contento porque además yo tengo como lo viejo un sonidito interno que se llama tinnitus que no es una enfermedad pero si joda mucha gente un sonido interno yo me acuesto y cuando ya los sentidos externos empiezan a bajar y empiezan a aumentar los sentidos internos empiezan a hacer el sonido yo empiezo a soltar de cachala es que esto no está es hasta un do y empiezo a darme cuenta que tengo un do adentro que no me lo puedo imaginar y suene y de repente ese sonido es como ah o sea el ruido blanco yo veo que estaba ladeado el estéreo y lo voy ubicando y después meto ese sonido para adentro y lo voy con diferentes partes mira lo creativo aparece en cualquier circunstancia que tú tengas si me enfermo yo lo utilizo creativamente si me tengo que morir yo encontraría que hay una influencia porque yo yo prometí y como buen político quiero cumplir yo prometí vivir mínimo 100 años 100 años me faltan nada más que 25 muy poco flor me pregunto acá el director que hables de la cafetera voladora no sé qué es eso soy argentino no vivo en este país ¿qué es la cafetera voladora? ¿qué te acordás de eso? la cafetera voladora era un programa infantil que el director lo dirigía así un poco emulando el submarino amarillo ah mira los vistas con esa textura y esas imágenes más o menos y muchas acercaciones ahí y por ejemplo una canción de la luna 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 en tus mares tengo frío 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 y acaso les extraña donde los niños repetían eso y dentro de eso también te quiero decir que yo he hecho oraciones que les quiero mostrar una oración yo estoy haciendo oraciones incandescentes oraciones y creyentes mira una que dice atención Florcita Motuda en vivo mostrando lo último que está haciendo que es oraciones incandescentes para ateos y creyentes para todos a ver aquí está mira dale esto trata la idea de que un poco tratar de describir lo que hay dentro de uno el alma que le llama que es la unión de las energías y esta canción se llama esta oración se llama algo vive y tiene la facultad que uno va haciendo repetición y no tiene para qué sabérsela por ejemplo miren ah no me moví me equivoqué ahí algo vive algo vive dentro mío dentro mío como una esencia como una esencia como un vacío como un vacío es un recono es un recono de libertad de libertad algo vive dentro mío dentro mío como galaxia internamente es una chispa es una chispa de vida de vida ahí está ahí está oye Nico Nico ¿se escuchaba bien? me equivoco en algo ¿se escuchaba bien? se escuchaba perfecto perfecto está genial está genial te quiero mucha nota nosotros trabajamos con una esfera brillante transparente que viene bajando de lo alto esa la cantaste en la sala en la sesión la cantaste esa fue cantada por vos en una sesión la cantaste con todo el aire y eso llega hasta el pecho y empieza a crecer muy interesante mira Pablo ya a ver ¿dónde está? no te corres no me voy a dejar solo no me voy a dejar solo mira la metimos dale es una esfera llena de luz llena de luz brillante brillante cristalina cristalina transparente transparente luminosa luminosa viene bajando de lo alto viene bajando de lo alto por dentro de mi cabeza por dentro de mi cabeza hasta alojarse en mi pecho hasta alojarse en mi pecho expandiéndose hacia afuera expandiéndose hacia afuera es una esfera es una esfera llena de luz llena de luz bueno es un sencillo procedimiento de estas oraciones incandescentes para ateos y creyentes porque esto la idea es que sean coro femenino y coro masculino en ese caso escuchando esta oración escuchando esta oración me viene a la mente la imagen de Silo ¿quién es Silo para vos? contale a la gente quién es Silo en tu vida y quién fue Silo yo me acuerdo que después de tocar mucho tiempo la guitarra y viendo que en realidad mis características de digitación no eran tan buenas me di cuenta que se me quitó el entusiasmo para la guitarra y dejé la guitarra dejé la música por supuesto porque me sentí fracasado en el desarrollo y estaba en eso cuando de repente aparece un señor que dice mi doctrina no es para los triunfadores es para los que llevan el fracaso en su corazón y dije claro esto es mío porque yo tengo el fracaso en mi corazón y me fui para allá entonces llegué a ese lado a la gente que estaba ahí me acuerdo que el Rafael me invitó del conservatorio donde estábamos juntos y llegué fui a algunas reuniones y tenía una sensación irracional o sea emocional aquí es aquí es de repente me di cuenta que no entendía muchas de las cosas intelectuales que ahí había y dije oh me van a pillar me van a pillar me van a pillar de lo que yo digo que aquí es y dije no voy a estudiar 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 mientras estudiaba la música que quedó por allá la música se acercaba hasta que hizo colisión la música con todos los trabajos con todo el punto de vista de Silo y ahí mandé unas canciones y me declararon genio pero lo genial era el punto de vista que había en esos materiales que había mandado Silo para que los estudiaran básicamente te puede decir que el ser humano es la única especie que puede crear el espíritu dentro de sí sin pensar en Dios ni nada por el estilo sino que el ser humano tiene la propiedad la posibilidad ¿cómo se llega a configurar el espíritus? para empezar hay sugerencias conductuales por ejemplo la coherencia ¿qué es la coherencia? pensar sentir y actuar en la misma dirección eso eso configura actos de unidad interna porque están juntos el pensamiento el sentimiento y la acción también el trabajo con la esfera energéticamente te pone en un estado de crecimiento que amplifica o acelera lo que tú vas logrando conductualmente eso a mí me tiene muy entusiasmado tanto que a mis 75 años todavía anhelo el nacimiento del espíritu en mí y eso va a suceder antes que yo muera se lo aseguro buenísimo y cuando hay fe Florcita bueno en todo esto que estás haciendo de repente uno te ve en el congreso brillante brillando diciendo a un ministro señor ministro ríndase ¿qué pasa después de eso? ¿qué es lo que no vemos? el ministro te queda mirando vos te acercás a él a hablar ¿cómo es esa relación digamos detrás de cámara que no podemos ver nosotros en el congreso con una persona como vos que sos una persona espiritual muy para arriba con los de derecha los de izquierda ¿cómo está esa relación con la gente ahí? mira eso no son cuestiones políticas son cuestiones existenciales que donde conllevan un juego juego de niños yo le digo al congreso mira son mis compañeros de curso y tengo la soltura de las cosas que uno hacía cuando niño uno nunca se peleaba con los compañeros curso claro y te digo muy poca gente lo sabe pero hay una cantidad de leyes por unanimidad que se han gestado tan horrible lo que se ha hecho no es hay una tremenda cantidad yo creo que serán hasta un 70% de leyes que se han generado por unanimidad entonces a mí me gusta verlo esto desde el lado de un niño un niño un poco viejo sí pero niño entonces esa cosa ríndase de los juegos de los cargos le haste la mano y bueno después hablaba con Bobadilla que también le dije Bobadilla ríndate y fue a decirle allá y no movíamos de la risa y me contaba que ahora en la calle le dicen ríndate Bobadilla son cosas que no son políticas pero que hacen un poco a la relación es imprescindible aunque uno tenga personas que piensan diferente inclusive aunque haya gente que perjudica y hace que aparezcan leyes que la gente les dé hambre porque no les llega ayuda inclusive en eso hay que tener una cierta una cierta conexión emotiva hacia aquel que tú piensas que es totalmente diferente de ti o enemigo tuyo hay que tener alguna conexión emotiva porque si no uno no podría estar de eso pues es que Flor tengo una pregunta para hacerte pero dudé en hacerte dudo en hacerte pero le voy a hacer igual si tú dices si tú dices enfrente ahora a Tomás Hitch ¿qué le dirías a Tomy? ah pues si lo llamé antes que me lo preguntara le llamé no que le diría le dije oye Tomás dale dale va a ser arriesgado lo que va a hacer pero igual yo sé que va a estar más humanista así que dale no volváis antes de dos años sí así que no es que yo esté imaginando lo que le voy a decir se lo dije eso lo se van a hace una semana y tantas bueno hay mucha gente del PH viendo MOTV también ¿qué tenemos que decir a esos militantes del PH que están pasando este allido social la pandemia y ahora en cuarentena desde tu función como diputado como uno más en el partido a la gente del PH que está mirando que va a mirar este video después bueno que tiene que haber muchos más humanistas que aparezcan en el Congreso tiene que haber senadores toda esa gente que tiene contacto con la gente y que no lo va a perder es muy valioso que aparezcan esos personajes dentro nuestro porque para poder acceder a un destino mayor uno tiene que poner una cierta una cierta imagen no como único como se relaciona en la casa con la señora con los hijos no una imagen que a ti se guste para llegar a un conjunto mayor entonces yo le digo a todos los humanistas humanistas tienen que llegar al Congreso tenemos que estar en todas partes tiene que estar en la música también yo sé que hay músicos humanistas que ejecutan sus cosas hay que llegar a la música hay que llegar a la ciencia hay que llegar a todos lados con nuestro mensaje de humanizar la tierra poner el ser humano como valor central y no el dinero como algunos ingrupidos que se los han ingrupido dicen no es importante que las empresas tengan que fusionar y porque generan dinero claro pero generan dinero en base al sufrimiento de mucha gente y eso ya no es ético si se perjudica a la gente para generar dinero eso no es ético no se pone al ser humano como valor central todos los compañeros humanistas que siempre conversamos también yo hace muchos años estoy en esto imagínate si entré al movimiento que generó esto en el año 71 además ¿sabes qué? estamos pensando una cosa que puede ser tontera pero no fíjate que todos tienen que pagar una cuota ¿por qué? el tiempo es tan difícil yo creo que es más importante la acción de los humanistas más que la cuota que tengan que pagar el accionar de los humanistas es más importante que la obligación de pagar una cuota eliminémosla esa bueno en ese tiempo no la han cobrado claro porque está todo en el tema de la pandemia pero vamos camino a eliminarla eso muy bien ahí el director puso a Jorge González que hizo un cover tuyo una versión de Proyecto Inmortal ¿qué qué puedes contarnos de Jorge González? bueno a Jorge cuando se hizo el concierto de un cierto modo de despedida de él yo ahí fui y una oración para Jorge deseo deseo lo tengo acá ferviente vente y ahí hacemos una oración para la salud de Jorge y les puedo decir que Jorge está bastante de vuelta porque ha ido a Quillota donde hay cámaras estas cámaras que ¿cómo se llama? hiperbálicas 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 me dice y sabes que antes el Jorge respondía con monosílabo le preguntaba si no no y ahora desarrolla argumentos y eso me tiene muy contento ya va a ser muy poco tiempo va a faltar y que empiece de nuevo a hacer canciones Jorge lo que pasa es que él tiene un cierto impedimento a él le gustan los sonidos muy buenos y como todavía no ha recuperado su voz capaz que tenga que saltar por encima de la vergüenza que le puede dar su voz actual pero él podría hacer mira si está ahí Jorge por ahí que hace una canción que diga estoy viejo tengo mala voz pero ustedes me están escuchando no importa uno tiene que asumir el momento histórico que lo toca vivir así que si tú cantas eso la gente dice oh claro perfecto pero Jorge te voy a decir que el Jorge claro cantaba el Proceso de Versal pero yo le hice un arreglo a la canción ¿por qué no se van? no se van de país y el rebele mejor yo me voy me voy del país y dijimos ¿vos decían eso los rebeldes? no pero los cabrón jóvenes sí que hacen panque claro yo lo he competido en panque che Flor te hemos visto muy enojado diciendo que en este momento de pandemia tiene que ayudar a la gente de la cultura vos estás en la comisión de cultura del congreso ¿qué está pasando con eso? ¿qué puede hacer la gente de cultura en el tema de la pandemia? porque es el país del concurso acá todo se concursa pero ahora no hay nada para hacer ¿qué le podemos decir a esa gente a la gente de cultura? mira ya se ha reclamado bastante porque daban como respuesta los fondos concursables o sea para que tenés hambre tenés que mandar una canción o un proyecto no banca eso así que ya se le ha hecho suficiente y van a tener que hacer otra forma de ayudar a la gente a la cultura porque de repente la sospecha es que a un gobierno de derecha no le gusta la cultura es más un gobierno de derecha se puede posicionar como enemigo de la cultura perfectamente se puede decir eso no pero desde la cultura belleza no se puede uno no se puede uno derrumbar a la a la violencia al mal genio a la violencia familiar sino que a la belleza hay que hacer poesía hay que hacer relato hay que hacer canciones y nosotros ojalá cada vez que queramos hacer una una guerra galáctica en contra del imperio oscuro de Piñera y también así como fue el Val del No que era una ópera farcesca podemos hacerla con la música la fanfarría la fanfarría la fanfarría la fanfarría ¿cachai? chiflo mirá ahí María Luisa para hacer hacer oposición y hacer levantar banderas pero con con alegría paz fuerza y alegría nuestro saludo que significa la mezcla interesante entre la paz entre la fuerza y la alegría no separada una de otra nuestro saludo paz fuerza y alegría María Luisa Pares que es televidente dice Raúl ¿qué ley te gustaría que se promulgaran tu mandato? Mira para empezar que muchos jóvenes se sentirían muy felices que lográramos la ley de obsolescencia programada eso haría que los celulares duraran lo que tienen que durar y no les recortaran el tiempo programadamente antes que los computadores también es una ley súper interesante y va a todas a todas las clases sociales es la necesidad de la educación directa esa ley me encantaría que pudiera ser está Javier Consuelo mirando está Claudio Ojeda mirando Rodillo Galvez que es también aquí humanista de Obaye mucha gente mirando Magre Castillo Oscar Lira grande te mando un saludo la verdad que te agradezco este tiempo fue buenísimo ¿con qué cerramos? cierre usted con lo que quiera maestro la entrevista a ver deja una oración una oración dale vamos con la oración se puede hacer se puede ser una persona mística y estar en el congreso es posible lo que logra todos los días y le pone rock and roll mirá nuestro director de fondo muy bien ¿por qué no se van del país? no estaría mal mirá te voy a poner esta aquello que hace libre y feliz a todos los seres humanos aquello que hace libre y feliz a todos los seres humanos existe un lugar sagrado existe un lugar sagrado repleto de energía y de luz inteligente en lo alto de mi cuerpo y en el centro de la mente con la victoria de nuevas utopías que despiertan este mundo suavemente todos aquello que hace libre y feliz a todos los seres humanos aquello que hace libre y feliz a todos los seres a todos los seres humanos existe un lugar sagrado repleto de energía y de luz inteligente en lo alto de mi cuerpo y en el centro de la mente por la victoria de nuevas utopías que despiertan este mundo suavemente aquello que hace libre y feliz a todos los seres humanos aquello que hace libre y feliz a todos los seres humanos esta oración me llena todo todo el deseo y el pedido que hago por ustedes y por nosotros por los humanistas por los creyentes y por los no creyentes paz y alegría de algunos muchachos que son militantes activos de la rebelión contra la muerte muchas gracias flor vamos con esa rebelión te acompañamos con esa bandera inmortal gracias por este tiempo muchas gracias no somos millonarios queremos la inmortalidad eso que se mueran los otros bueno era flor claro no queremos ser millonarios queremos la inmortalidad claro claro flor florcita motuda muchas gracias Raúl por este espacio este tiempo muy amable bien era una maravilla ¿no? ¿qué es lo que a ti te hace libre y feliz? buena reflexión para irnos ahora a pensar qué es lo que a uno lo hace libre y feliz lo hace o no lo hace por lo que sea jugátera por ser libre y feliz que de ahí de ahí no se no se pierde nunca bueno hasta mañana gente hemos dado todo hemos dado todo hemos dejado el espíritu acá este y con gente así vale la pena vale la alegría vale la alegría vivir chau hasta mañana tiene mentalidad televisiva tiene mentalidad televisiva tiene mentalidad televisiva que no se pierde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!